¡Suscríbete al canal! Eso daba pena, daba ganas de llorar, cortaron el ene y se la llevaron al hospital Cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene y se la llevaron al hospital Su madrecita lloraba y por qué no iba a llorar, si le cortaron el ene y se la llevaron al hospital Cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene y se la llevaron al hospital El ene era muy preciosa, era la reina del arrabal y aquel malvado porcelo que su carita vino a marcar Cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene y se la llevaron al hospital Cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene y se la llevaron al hospital Cuando vino la noticia de que estaba en el hospital, el pueblo lleno de rabia, aquel hombre quería matar Cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene y se la llevaron al hospital Su padre también lloraba y como no iba a llorar, si era el ene su hija, la que estaba en el hospital Bendito Cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene y se la llevaron al hospital Eso daba pena, daba ganas de llorar, cortaron el ene y se la llevaron al hospital Ay mio Cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene y se la llevaron al hospital Lo esperen, bienes y muchas gracias Cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene, cortaron el ene y se la llevaron al hospital